A la Corte de Justicia le corresponde recibir toda queja que se introduce en su seno. Sin embargo, en lo que respecta a este caso, la Corte no debería admitirla. Ese tipo de conductas no deben de ser ventilados por la Corte, porque nosotros nos regimos por la Ley de Carrera Judicial, que es la que utiliza la Corte Suprema de Justicia, pero para conductas dentro de mis labores. Aunque es cierto que en el momento de los hechos la doctora Oviedo estaba en función de sus labores, se debe tomar en cuenta que el policía la llevaba a empujones, dijo Curtis. Yo no vi en el video al defensor de ella, no sé si ya se había ido, si habían terminado la situación. Y también habrían que considerar algunos elementos como que el policía la empuja a ella. No con esto estoy justificando la cachetada que le dieron al policía, pero todo el mundo reacciona de forma diferente. A mí me pudieron haber dado hasta una cachetada y no reaccionaría, tal vez no reaccionaría así. Entonces, sin embargo, creo que la Corte debe de hacer una investigación bien a fondo y darse cuenta si realmente este incidente lo están haciendo realmente porque amerita la conducta de ella ser castigada o simplemente por el trasfondo político que ella defiende a presos políticos. Si este poder del Estado suspende a la doctora Oviedo, puede ser un precedente peligroso en contra de los abogados que defendemos causas de reos políticos, agregó el abogado. Habría que considerar, especialmente cuando uno va a actuar en defensa de presos políticos, pues actuar con mucha más cautela y tratar de no perder el control de la situación. La Corte debe evitar una manipulación política haciendo una investigación a fondo y no quedarse solo con el informe que presentó el policía. GNN Dino Andino GNN Dino Andino